Y bueno gente, ¿qué estáis? Soy Mr. Quiero Rodríguez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como podéis notar en mi voz, sigo afónico perdido, sigo mal de la garganta como siempre, no sé cuándo me voy a poner bien la verdad, a ver si me recupero pronto. Y bueno gente, el día de hoy vamos a hacer un vídeo que la verdad es que no suelo hacer nunca, ni lo he hecho muchas veces la verdad. Pero me apetece, me apetece reaccionar a los mejores clips de Fall Guys porque realmente yo he visto muy pocas cosas que le pasa a la gente. O sea, yo como ya sabéis pues suelo subir mis clips, lo que me pasa a mí, suelo ver lo que le pasan a mis amigos, yo que sé, a Animal Echo, a Rodríguez y Torek, poco más. Entonces vamos a ver una recopilación del top 50 mejores momentos de Fall Guys, os voy a dejar el vídeo en la descripción y el canal de donde voy a ver el vídeo, ¿vale? Y nada gente, vamos a reaccionar a ver cuáles son los mejores momentos de Fall Guys, si queréis más contenido de este estilo dejad un like que se les dé mucho y suscribiros al canal, así que vamos a ello. Bueno, como son clips de Fall Guys voy a dejar la cámara ahí, yo creo que no está mal dejarla ahí la cam, así que vamos a ello, va. Vamos allá, top 50 funis fails in Fall Guys, hostia son fails, ok, 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 vamos allá va, vamos a ver, vamos a ver, vale, ok, madre mía todo el camino. No te puedo creer, tío, pero ¿cómo puedes hacer eso, tío? Pero, pero ¿cómo puedes hacer eso, tío? Madre mía, vale, ok, le da el palo, no te puedo creer, pero le han hecho un sándwich al tío ese, madre mía. Ok, y ahí le intenta matar el otro. Hombre, esto no ha sido fail esto, porque lo ha conseguido matar, ¿sabes? Madre de Dios. Pero, pero, esto no es un top 50 fails, esto es un top 50 mejores momentos de Fall Guys, ¿no? Buah, este truco es una locura este, ¿eh? Molaría hacer para algún TikTok esto de aquí, la verdad, estaría guapo. Buah, esto sí que es un fail grande, tío, esto. Eso sí que es un fail grande, madre mía. Bueno, 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 bueno. Que acabo de ver, que acabo de ver. No, no, el compañero se muere, no. ¡Oh, no! ¿Qué dices? Y lo agarró en el último segundo. ¿Qué ha pasado ahí atrás? No entendí muy bien qué acaba de pasar ahí. Eh... Madre de Dios, que acabo. ¡Oh, no, 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 no! No te puedo creer. No pasa ni de coña. ¡Oh, no, tío! ¡Oh, con reacción y todo, eh! Con reacción y todo, a ver. ¡Hostia, este truco, gente! Lo hacíamos antes nosotros también. No sé si os acordáis que escondíamos la cola en la pared y no sabían que tenía cola, tío. Esa es muy buena esa, eh. Más lo que es, otra vez puntillas, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! Es uno, ¿no? Espérate, un segundo, espérate, un segundo, un segundo. ¿Qué acabo de ver ahora mismo con mi...? Quiero repetir eso. O sea, no entiendo nada. No, no, no. O sea, no, 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 no. Pero, 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 ¿cómo se ha quedado? Pero se ha quedado como de lado, ¿no? Cogiendo la corona, mira. Mira. Se ha quedado así. La bala, en plan, Dios mío, no te caigas, por favor. Bueno, ocho años más tarde, seguramente muera, ¿no? El robot, el karma, karma instantáneo. Ahí está. Eso por esperar a matar. Claro que ahí está ahí. Muy buen corte, la verdad, muy buena. Qué buena. Gigi's. Esta la hemos hecho algunas veces. Esta de cortar y que se mueran todos es muy buena, muy buena. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Por la cara. Por la cara, tío. Hostia, esto pasaba antes, tío. Esto pasaba antes, ahora ya no pasa esto, pero es una locura. Ay, Dios. Vale, ok. Esto es la final, ¿vale? No, no te pasa, pero, 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 pero. Ok. Hostia, Luffy. O sea, ni de coña, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, qué puta locura de clip ese. Madre mía. La cayó 80 personas y ahora seguro que se buguea con el... Qué falso. ¿Qué dices? Se ha pasado bastante abajo. Realmente debería haber pasado por un meta ahí, ¿eh? Pero, 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 pero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, sin comentar, la verdad, seguimos. Es una locura esto, ¿eh? Esto hay que hacerlo, Patrick, 100%. Eso ha sido... A ver, eso no es un fail, eso ha sido. Creo que ya no pasa el bug ese, creo. No. Cuatro. Dos. Uno. Cero. ¿Cómo? Nada, acabo de flip. ¿Cómo? ¿Paparkord? Hostia, ¿se puede subir por ahí? Bro, qué locura. Qué buena. Lleva la voz fatal, ¿eh? Lo siento, gente. Estoy gritando demasiado. ¿Cómo? 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 Nada, o sea, el ping de este juego, el delay, no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Broder, es hacker ese tío, what the fuck. No te puedo creer. No, 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 no. No. No te puedo creer, tío. ¿Cómo, cómo, 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 qué? Pues se ha quedado como tonto el personaje ahí. Va a ganar solo este tío. Se van a caer las dos de allá y va a ganar. Esto es una locura cuando pasa. No. Madre mía, qué puta locura de barjamp. Bueno, de... No sé, tío, qué locura. Qué locura, qué locura ha sido eso. Y se queda solo aquí, ¿sabes? Qué buena, tío. Ah, bueno, y gana ya, de una. Pues ya estaría. Gis. No. Bueno, esto es lo típico, no super bola. Quedan solo dos personas, what the fuck. Dios, qué buena agarre. Qué buena, gis. Muy buena, muy buena. Vale. Viste cómo la empujó tantísimo. ¿Eh? Hostia. ¡Hala! ¿Qué? Qué locura. Qué locura de impulso, tú. ¿Vale? Un segundo. Iba a decir... Pausa para estornudar, pero creo que lo he parado en el mejor momento. ¿Qué cojones acabo de ver? Me pasa esto también en una partida y te lo juro que... No sé. F. Madre mía. Y no clasifica. ¡Madre mía! Le ha caído de todo, tío. ¿Qué es esto, tío? Vale, buena. Se la lleva. Ok. Hostia, aquí se van. Todavía Fall Guys. Esto es de hace como más de un año ya. Bro, en la risa de barba negra de One Piece. Madre mía, ¿qué acaba de hacer, tío? ¿Pero qué hace? Ah, buena. Me gusta esta prueba. Hostia, esto era un bug, tío, que pasaba antes. Qué locura. Me acuerdo de esto, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido nada. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Ay, se ha quedado fuera! ¡Hostia! ¿Qué? Ah, ha subido con el palo rosa, ¿no? En plan... Claro, ¿pero ahora qué? Se queda ahí y ya está, ¿sabes? Vale, exacto. Va a hacer... Vale. O sea, me ha quedado a saber eso. Hostia, encima se da... ¡Ay, qué mala suerte, tío! Si no se llega a dar con el canto es... Pero, pero, ¿cómo se ha quedado ahí? What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Te imaginas que no gana nadie? No va a ganar nadie, 100%. Ah, no. Hostia, la hora... Qué buena. Qué buena, qué buena. Vale, ok. Dios, todo concentrado, el tío. Uno para uno. Está guapo por ahí, 100 del vídeo. Oy, 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 oy. Vale. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Dios mío, qué épico. Así es, Gis, ¿no? Se cae ya. Sí, Gis. Está guapa, al final, ¿eh? Está guapa, está guapa. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis que la semana que viene cuando saquen otra parte de estos vídeos reaccionemos también. Dejad un like que se hace mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.